La conductora Laura G. trae grandes sorpresas para sus fieles seguidores y esta vez todo se concentró en el programa todo un show de la empresa TV Azteca, lugar en el que dejó sin palabras a los presentes y televidentes. Laura G. inició el día con un doble festejo, ya que en primera instancia celebró el año cumplido dentro de TV Azteca, un acto en el que sus demás compañeros la felicitaron. La otra revelación de Laura G. fue más allá de lo esperado cuando se confirmó el segundo embarazo de la artista en el programa todo un show, un hecho que tomó por sorpresa a los conductores quienes no dudaron en externar su alegría por la noticia. La información sobre la vida personal y laboral de Laura G. salió a la luz cuando una especialista en la detección de miomas uterinos asistió a todo un show. En ese preciso momento, Laura G. se ofreció a practicarse una prueba y fue ahí que la doctora confirmó que la artista sí está embarazada. Al enterarse de la noticia, los fieles seguidores de Laura G. la felicitaron por el año de labores en televisión y por convertirse en madre por segunda ocasión. Laura G. rompió el silencio en su cuenta de Instagram y publicó una historia en la que recordó su entrada al programa El Club de Eva. Una de las recientes publicaciones de Laura G. sobre la celebración de las agradables noticias, recolectó más de 12.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de cuatro horas. Fotografía, Instagram con información de las estrellas, el imparcial y el debate. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!